En este video voy a compartir contigo 4 ideas de negocio extremadamente rentables que realmente no requieren de mucha inversión y son fáciles de hacer. Si quieres ganar dinero, aumentar tus ingresos y mejorar tu situación financiera pero no se te ocurre nada para hacer, ve este video, seguro que te encontrarás con muy, muy buenas opciones. Y ojo, no son las típicas ideas basura que todo el tiempo te están recomendando, olvídate de estafas piramidales, inversiones que no sirven o métodos que ya son anticuados, estos 4 negocios hoy están funcionando y son muy rentables. Además no solo te voy a compartir la idea y cómo funciona, también te mostraré casos de estudio reales, negocios que ya están ganando miles, incluso cientos de miles de dólares al mes haciendo esto. Ahora, yo soy extremadamente cuidadoso con mis palabras y cuando te digo que estas ideas de negocio son fáciles, es en serio, es más, tú ni siquiera tendrás que hacer el trabajo. Sí, ya sé que suena demasiado bueno para ser verdad, pero por favor date la oportunidad de ver el video completo, te darás cuenta que esto funciona de verdad. Pero bueno, no hablemos más y comencemos con el video. Para entender cómo rayos vamos a ganar dinero sin hacer mucho, debemos tener súper claro el modelo de negocio que está detrás de las ideas que veremos en un momento. Este es un modelo que ya te he mencionado en algunos otros videos del canal, estoy hablando del Drop Servicing. Ojo, no es Drop Shipping, es Drop Servicing. Esteban, yo no tengo ni idea de qué es eso o cómo funciona. No hay problema, te lo resumo rápido. El Drop Servicing es un modelo de negocio donde te dedicas a ofrecer servicios, pero el detalle está en que estos servicios no los proporcionarás tú mismo directamente, sino que contratarás a un trabajador independiente para que lo haga por ti. Nos vamos a apalancar de la subcontratación. Tú le ofreces un servicio a un cliente o empresa, le cobras una determinada cantidad de dinero, después tú vas y buscas a alguien profesional que sepa hacer el servicio, le pagas, obviamente menos de lo que a ti te pagó tu cliente, la persona que contrataste te entrega y tú le entregas al cliente final. Bueno, de manera simple, ese es el Drop Servicing. Y ya que tenemos esto súper, súper claro, la primera idea de negocio bastante rentable para hacer con poca inversión utilizando este método es diseño de mapas personalizados. Seguro que alguna vez te has encontrado con cuadros como estos, mapas de ciudades con un mensaje bonito que se comparten mucho en Facebook o Instagram. Normalmente las parejas se regalan este tipo de cosas para recordar la ciudad donde se conocieron o la ciudad donde se propusieron matrimonio. Y aunque no lo creas, este es un mercado extremadamente grande. Y es que si somos honestos, cuando tenemos pareja, somos más propensos a gastar dinero en este tipo de cosas. Así somos los seres humanos. Es algo que casi nadie puede controlar. Aunque por supuesto, también se regalan en cumpleaños o aniversarios. Es perfecto para cualquier día o fecha especial. A las personas les encanta. Y esta situación, nosotros la vamos a aprovechar para ganar dinero. Lo que haremos es comenzar a ofrecer este servicio. Diseño de mapas personalizados para fechas especiales. Oye Esteban, pero yo no sé cómo diseñar. Ni siquiera soy bueno dibujando. ¿Cómo le voy a hacer? Tranquilo, para eso tenemos a Fiverr. Una página donde podremos encontrar trabajadores independientes profesionales, pero a excelentes precios. Nos metemos a Fiverr.com, buscamos City Map Poster. Y ahí lo tienes. Decenas de diseñadores expertos en este tipo de cosas. Y lo mejor son los precios. Desde 5 dólares puedes conseguir los diseños. Imagínate, si tú vendieras los diseños en 15 dólares, triplicarías tu dinero. Triplicarías la inversión. Y una prueba real de que este negocio funciona es esta página. Mapnes.io Estos cuates hacen exactamente esto. Crearon un sitio web con un buen diseño y comenzaron a vender mapas personalizados. Ahora tienen más de 8 mil seguidores en Instagram y cobran 40 dólares por mapa. ¡40 dólares! Ya vimos que un diseño así cuesta más o menos unos 5 dólares. Y digamos que ya muy muy caro, la impresión les cuesta otros 5. Se gastan 10 dólares y lo venden en 40. Tienen una ganancia del 300% vendiendo mapitas por internet. Y lo más probable es que el dueño no hace nada. Contrata a un diseñador externo para que haga todo el trabajo. Esteban, pero ellos tienen un sitio web increíble. Yo no podría tener una página de internet como esa. No tengo mucho dinero y aparte no tengo ni idea de cómo crear un sitio web desde cero. Bueno, eso ya no será un problema porque tenemos a Zyro. Que amablemente está patrocinando este video. Zyro es un constructor de páginas web profesionales. Ideal para personas como tú y como yo. Pequeños emprendedores que realmente no sabemos mucho de programación. Y tampoco tenemos mucho presupuesto o dinero para invertir. Y es que Zyro al día de hoy es la opción más barata que existe para crear tu página de internet. Tienen planes desde 59 pesos mexicanos al mes. Más o menos 3 dólares. Que prácticamente no es nada. Y considerando que con esto podrías ganar dinero. Es una excelente inversión. Además que gracias a su constructor de sitios web. No necesita saber de diseño o programación. Solo escoges la plantilla que más te gusta. Y la editas como si fuera un documento. Es súper, súper sencillo. De hecho, en menos de 30 minutos podrías tener listo tu sitio y comenzar a vender. Ahora, lo que más me gusta de esta plataforma. Que por cierto, es muy importante si quieres comenzar con el Drop Servicing. Son sus planes de e-commerce. Puedes colocar hasta 100 productos o servicios en tu página. Aceptar pagos con cualquier tarjeta. Y además te facilita toda la logística para procesar los envíos. Y toda la gestión fiscal. Pero estas son solo algunas de las características de Zyro. Te recomiendo que vayas a su página y revises las diferentes opciones que ofrecen. Por cierto, ahora mismo todos sus planes tienen descuentos especiales. Pero, como siempre, si vas al link que te dejo en la descripción y utilizas el código Esteban Quiroga. Obtendrás un descuento adicional. Un dominio personalizado. Y 4 meses gratis con cualquier plan anual. Ahora, como siempre lo aclaro cuando hago este tipo de colaboraciones. Yo no juego con mi reputación. Si te recomiendo algo es porque de verdad funciona y yo personalmente lo utilizo. En este caso es Zyro. Que por cierto, gracias por hacer posible este video. Con esto ya tendríamos nuestro sitio web. Tenemos ya Fiverr para conseguir a los diseñadores de los mapas personalizados. Y lo que queda es traer a los clientes. Para esto puedes utilizar grupos de Facebook, tal vez de tu ciudad, marketing de afiliados o, lo más confiable y lo que personalmente te recomendaría, anuncios en Instagram, TikTok o Facebook. La segunda manera de ganar dinero por internet con poca inversión utilizando el Drop Servicing es a través de fotos con estilo de Los Simpsons. Creo que es irrelevante aclararlo, pero si no conoces a Los Simpsons te los presento. Es una de las series animadas más famosas del mundo. Lo particular de Los Simpsons es el estilo de la caricatura. Casi todos los personajes son amarillos y tienen un estilo parecido. Este estilo como estilo de Los Simpsons. Bueno, esta serie tiene millones de fanáticos. Millones de personas crecieron viendo esta caricatura y por eso le tienen un cariño especial. Nosotros vamos a aprovechar que ya existe un mercado grande de fanáticos para ganar dinero. Te quiero mostrar un sitio, una página de internet que ya está aprovechando este fenómeno mundial. Y de hecho, en mi opinión, fácilmente ya está facturando las 6 cifras en dólares al mes. E incluso un poquito más. Se llama MakeMeYellow.co. Este sitio vende imágenes personalizadas con el diseño de Los Simpsons. Tú les envías la foto que quieres adaptar. Ellos se encargan de diseñarte y personalizar tu fotografía. Y listo, les pagas. Y todo se hace por internet. Ahora, la pregunta es ¿cuánto cobran? El precio dependerá de varios factores. ¿Cuántas personas hay en la imagen? El fondo o, si quieres, cuerpo completo o solo del pectoral para arriba. Pero, si nos vamos al servicio básico, una sola imagen, con una sola persona, sin fondo y del pectoral para arriba, tenemos un precio de 20 dólares. Y ojo, esto solo es por el archivo digital. Si quieres la impresión, tiene un precio extra. Y si quieres tu imagen enmarcada, también aumenta el precio. Bueno, ellos cobran 20 dólares, pero si nosotros nos vamos a Fiverr y buscamos Retrato de Simpsons, podremos encontrar diseñadores muy buenos, especializados en este tipo de recreaciones, que solo te cobrarán 5 dólares por imagen. Si tú quieres ganar dinero de esta forma, tu único trabajo será construir el sitio web en Zyro y promocionar tus servicios. Cada vez que te llegue un cliente, te va a enviar la o las fotos. Tú simplemente se las reenvías a tu diseñador, el cliente te va a pagar por adelantado, tú le pagas una parte a la persona que hizo el trabajo y te quedas con la diferencia. Tercera idea para ganar dinero por internet con este modelo de negocio, diseño de portadas para libros. Mira, en mi opinión, cuando hablamos de negocios digitales, el éxito lo encuentras en la hiperespecialización. Si atacas un nicho específico y resuelves un problema real dentro de esa comunidad, créeme que vas a ganar mucho dinero. Y bueno, en este caso tenemos a las personas que escriben libros, a los autores que quieren publicar sus obras. Una de las partes más importantes, si no es que es la más importante de todas al momento de publicar un libro, es el diseño de la portada. ¿Por qué? Bueno, tú y yo lo sabemos. Todos juzgamos al libro por su portada. Si tiene una buena portada, lo compramos, pero si su portada está fea, ni siquiera lo volteamos a ver. Es por esta razón que las personas que se dedican a escribir libros están dispuestas a pagar bastante dinero por el diseño de sus portadas. Y existen agencias o empresas que se especializan en esto. Por ejemplo, tenemos BookBaby.com, un sitio web donde puedes mandar a diseñar la portada de tu libro. Y efectivamente, yo creo que es muy probable que sigan el modelo del Drop Servicing, porque todo es 100% por internet. Yo, autor, mando mis ideas, las referencias y ellos se encargan del diseño. Me entregan el proyecto, yo les pago y listo. En este caso, tienen precios desde los 599 dólares. Es bastante, sí, pero la gente está dispuesta a pagar eso. Ahora, si nos vamos a nuestro sitio web favorito, Fiverr.com, nos encontramos que podemos conseguir diseñadores de portadas de libros desde 20, 50, hasta 300 dólares. Aquí sí va a depender de qué tanto quieras cobrar por tu servicio final. Si quieres que tus servicios sean accesibles, bueno, busca a un diseñador algo barato. Si quieres ofrecer servicios más premium, también está bien, no pasa nada. Digo, BookBaby cobra 600 dólares por portada. Esto es negocio, siempre y cuando tu diseñador te cobre menos de lo que tú le cobras a tus clientes. Y otra vez, lo recomendable es que en cualquier negocio de Drop Servicing tengas tu sitio web. De esta manera, tus clientes te podrán encontrar mucho más fácil y sentirán la confianza de que eres alguien serio. Por último, pero no menos importante. Idea de negocio número 4 y muy similar a la primera, diseño de mapas de estrellas. Mapaestelar.com es un negocio digital que se dedica a diseñar cuadros personalizados con la fotografía de las estrellas en una fecha específica. Por ejemplo, yo podría conseguir mi cuadro con las estrellas que había el día que nací. Pero muchas veces las parejas quieren su mapa de estrellas del día en que se hicieron novios, el día en que se casaron o el día que se conocieron. Existe un mercado bastante grande para esto y este sitio, mapaestelar.com, es prueba de ello. Y si quieres ganar dinero con esto, bueno, nosotros seguimos el mismo método. Creamos nuestro sitio web en Zyro, buscamos a un diseñador en Fiverr, que para esto solo debes buscar mapas de estrellas, comparas tus opciones y ya que tienes a un buen diseñador a buen precio, comienzas con la promoción. De nuevo, esto puede ser en TikTok, Instagram o en grupos de Facebook. Cada vez que te llega un cliente con un pedido, tú vas con tu diseñador, él te entrega y tú le entregas al cliente final. Ahora, lo fácil es solo vender el archivo digital. Está bien, pero si quieres ganar un poco más de dinero, podrías ofrecer el servicio completo de impresión y enmarcado. Esto ya va a depender de ti y qué tanto quieras involucrarte en el negocio. Pero bueno, aquí lo tienes, 4 ideas de negocios por internet para ganar dinero con muy poca inversión. Si te gustó este video, considera suscribirte, revienta ese botón de like. Nos vemos en el siguiente y como siempre, te portas bien.